Todos debemos un día mirar para adentro para ver hay que mirar llevo más de dos intentos y no me puedo curar no me puedo curar para salir no hay que golpear si nunca fui bien recibido no se que aguantar hoy me despido de todo todo lo que me hizo mal todo lo que me hizo mal no quiero estar en la izquierda del cero no me analices no voy a cambiar no se que no siempre gana el que pega primero tampoco sirve dejarse pegar que frágil es mi mundo de nuevo esa es la base de mi soledad que fácil es señalarme con el dedo yo sin poderte mirar sin poderte mirar sin poderte mirar yo quiero estar en la izquierda del cero no me analices no voy a cambiar no se que no siempre gana el que pega primero pero no sirve pero no sirve dejarte pegar pero no sirve dejarte pegar y no 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 no